El Chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, llegamos al final de este Chocolatazo de cinco capítulos. Este es el final. Van a ver en qué termina todo esto. Pero todo empezó cuando Octavio quiso que le llamara el lobo a su novia María. Según ella, lo quería mucho. Pues todo empezó de esta manera. ¿No hay problema si te llamo? No, pues por mí no hay problema. No hay nada que ver. ¡Oh, no! ¿Te gustaría escucharme también todos los días? No, pues sí. Muy bien. Además, me dijiste que no hay quien te regañe, ¿verdad? No hay quien me regañe, exactamente. ¿Por qué a mí me gustaría que empecemos algo así en serio y no sé si tengas tú algún problema con eso? Por mí no hay problema. ¿Segura? ¿No hay ningún problema que yo quiera algo serio contigo y podamos hacer todo? Mientras que tú quieras, o sea, ahí está. Me puedes marcar a la hora que tú quieras. O sea, yo no tengo nadie en quien me regañe. Y recuerda que no me gustaría ser tu amigo, sino algo más para comerte a besitos. ¿Te gusta la idea? Ah, pues sí. ¡Oh, no! Y después de besarte tus labios, tocar tu carita, besar tu orejita, tu cuello, no sé. ¿Te gustaría algo así? Pues sí, sería bonito así, no deba de estar eso. Pero sí te gustaría darme muchos besitos y decirme cositas bonitas. Pues sí, ¿por qué no? O sea, todo iba muy rápido. Hasta la primera vez que se despidieron, pues hubo hasta besito. ¿Cómo que sí igual? A ver, que se escuche. ¿Ya? ¡Wow! Sí. ¡Qué rico, eh! ¿No te gustaría que te calle con un besito? No, pues sí. ¡Oh, no! Quiero llamar para hablar de muchas cositas, conocernos y bueno, pero solamente si tú quieres. No, pues por mí no hay problema, no pasa nada. Oye, es más, ya ni quiero colgar la llamada para seguir hablando contigo. No, pues ni yo. Ahora imagínate acostadita y hablando conmigo a gusto, ¿no? Exactamente. ¡Oh, no! Bueno, luego después de hablar con ella, Octavio escuchaba todo y pues decía que, pues de las dos que tenían, pues como que era más cerecita la otra que esta, obvio. Sí, no, la otra es más seria, otra sí es más, por ejemplo, que la otra sí es más firme. O pensé que esta, la de Chiapas, era más seria que la otra, que la de Michoacán. No, esta, no, la seria, la más desgraciada, aunque es más, más, más humilde, pues la otra. Entonces, ¿cuál es tu conclusión de todo esto hasta ahorita? No, pues automáticamente está despedida, Choco. O sea, termina de hablar con el lobo y luego habla contigo y a ti te dice que te quiere y todo y como muy, como que te quiere mucho. No, pues sí, pues de hecho no te digo que, bueno, como toda una enamorada, pues sí, ¿me entiendes? Ah, dice, no, pues es que me cae bien, dice, si no, no, no se estuviera, hable y hable, porque videollamadas y todo. A lobo mandándole besos y a ti también. Muy enamorada, no, 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 no. ¿Y los tres niños que tiene, tú los conoces? Yo que tenía tres niños, a mí me dice que tiene seis. Le dije yo que él tiene de a dos también, una en Michoacán y otra en Chiapas, pues entonces tiene que pagar, ¿no? Exactamente. No, pues la otra prácticamente está descartada, Choco, nomás que hay que divertirnos. Total de que el lobo le volví a hablar. Pero pues bueno, ya teniéndote ahí ni modo de no hacer nada, ¿verdad? Pues sí, no queda de otra. Y aquí inicia la quinta y última parte de este chocolatazo a Chiapas, escuchemos. ¿Tienes tú un teléfono inteligente o no? No, ¿por qué? Tú conoces el iPhone, ¿no? Ah, sí, ¿cómo no? Lo que pasa que tengo un extra que está ahí nuevo sin usar para ti. ¿Tampoco sí? Sí, y me gustaría mandártelo primero para escuchar esa vocecita hermosa que tienes. Y la otra para hacer videollamadas y vernos, ¿qué te parece? ¿Te gustaría? No, pues sí, no sabes. ¿Cómo a qué hora se duermen tus niños ya para poder hacer una videollamada tuya? No, pues más o menos ahí como a las diez. Bien, pues te lo mando, hacemos videollamadas ahí para hablar de todo, ¿no? Pues sí. Oh, no. Perfecto, ¿y trabajas ahorita? No, pues ahorita no estoy trabajando, pues me tengo que hacer, pero pues ya quiero trabajar porque pues sí necesito trabajar. No, mi amor, si empiezas a trabajar, yo te saco de trabajar, ¿eh? No, ¿qué va a ser? Y ya mañana creo que voy a empezar a trabajar, pues no, no aquí sea, voy a viajar para trabajar o sea. Me voy a ir a semanear y cada fin de semana regreso aquí a casa y ya me vuelvo a regresar, ¿así? Te vas a trabajar toda la semana y regresa a los fines de semana y ¿qué vas a hacer ahí? A un restaurante. Oye, hermosa, además de tu voz, de tu cuerpo, cómo te describiste, todo lo, cómo hablas y también eres trabajadora. Ah, pues sí, 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 sí. Claro, y te quedas a dormir ahí toda la semana y ya te regresas el fin de semana a tu casa. Exactamente. Oye, pero tienes tres hijos, ¿verdad? Pues sí, lo voy a dejar aquí con una de mis, con una de mis hermanas. Ah, ok. Sí, pues mi modo de llevarlo. Claro, la verdad me gustaría ayudarte para que, no sé, trabajes ahí desde casa o ahí cerquita para que no los dejes solos a ellos. ¿Te gustaría? No, pues sí, estaría bueno, pero... ¿Y para allá te vas a trabajar solita o con alguien? Ah, pues solita, o sea, me dan un cuarto para dormir. ¿Te pagan y te dan el cuarto? Sí, ellos mismos, los patrones de allá por los doyos. Así conviene mejor, ¿no? Pues sí, me van a dar dos cincuenta diario y dos comida y pues el cuarto. Pues diría que está más o menos, ¿no? Voy a llegar y te voy a agarrar un día solita ahí en el cuarto. No, pues sí. Qué bonito sería llegar al cuarto y comerte a besitos, ¿no? No, sí, ya sé. Al próximo día vas a decir que ya no quieres ir a trabajar. Verdad. Y si te gustaría, mi amor, que pasáramos ahí una noche bonita tú y yo. Pues sí, ¿por qué no? No, pues sí. Ya hemos hablado un par de veces y sí me gustaría verte y que pasaran muchas cosas. Igual a mí me gustaría, pero pues... La distancia, ¿no? No, pues sí, sí, sí. Pero ojalá que pronto ya llegue ese cuarto o nos escapemos por ahí tú y yo pronto. Oh, verdad. ¿O no te gustaría escaparte conmigo? No, pues sí, estaría bueno. Es más, ahorita ya hubiera ido por ti. Si estuvieras cerca, ¿no? ¿Cómo? Si estuvieras cerca, sí, igual. Sí, claro. Oye, pues yo ahorita estoy medio ocupado. No sé si te puedo marcar más tarde o mañana. Oh, sí, está bien. Sí. Me parece perfecto. Ok, gracias mi amor por hablar conmigo. Ok, de nada. Igual. Ayer antes de colgarme mandaste un besito muy bonito que me encantó. Así que mándame otro, si no, no voy a dormir, ¿eh? Ah, ok. Bueno, a ver, mándamelo, que se escuche despacito. Ya. Wow. Bueno, pues yo te mando muchos también y que descanses y te llamo mañana. Ah, ok, sí, está bien. Cuídate, mami, bye. Ok, adiós, bye. Ahí está. ¿Estás escuchando, Octavio? Sí, claro, como no. ¿Sabes por qué no le...? Me estaba riendo de todas las cargas. No le quisimos decir que estabas tú aquí porque como que está con alguien hasta que esté ahí sola para ver cómo reacciona, ¿no? No, pero podemos decirle como que el lobo le diga, pues no te podrías salir para más privacidad, pues, ¿me entiendes? Ese lobo ya se está enamorando de la muchacha, Octavio. Es lo que estoy mirando, es lo que estoy mirando, le presumo a ese lobo, se parece a mí. Oye, le estamos marcando a la de Michoacán, pero no contestan. Es de las personas que como ahí en el rancho o donde quiera, pues, en Michoacán, ustedes saben la delincuencia cómo está. A lo mejor tienen desconfianza y no les va a contestar así tan fácil. Pues vamos a tener que llamarle a María ya para decirle que estás escuchando todo esto, porque esto ya está más largo que Choco Salvaje, ¿no? A ver, lo que veo que me están haciendo muy... me están haciendo muy larga. Sí, ¿verdad? Porque tú ya de plano nada que ver con María después de todo lo que estás escuchando, ¿no? No, pues prácticamente está despedida, pero pues hay que, como te dije ayer, hay que divertirnos un ratito más. Un día después. Pues le seguimos marcando a María y ya no nos contesta, Octavio. Sí, Choco, solo que yo siento que va a estar medio dificilón para que conteste, al menos que la dejen contestar en... Creo que va a trabajar en un restaurante o algo así. Pues bueno, a ver, vamos a dejar esto ya aquí entonces. Ya sabes cómo es ella, cómo habló con el lobo, cuántos amigos tiene, te ha mentido mucho. Y pues bueno, pues entonces ya dejamos esto aquí con María en paz, ¿no? Ajá, está bien, Choco. Alejandra no nos va a contestar lo más seguro, pues bueno, cuídate. Ok, bye. Esto fue el chocolatazo y tú te vas a quedar con la duda.